¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien, bien, chima, chima, antes que nada morro quiero agradecerles a todas las personas que se suscribieron al canal en las últimas horas, wey, ahora entiendo por qué los regaños de varios suscriptores de que yo no le da mucha promoción al canal para que la gente nos siguiera, así que a todos los que se tomaron su momento y su tiempo de regañarme, decímelo puñetas que soy para darme promoción, muchísimas gracias. Entonces, todos los que son nuevos y están viendo por primera vez el canal, les agradecería que se suscribieran, ya averigüe, ya chequee, ya mitotee bien el dato, les prometo, se los firmo y se los juro que es gratis y libre de impuestos, así que vámonos otra vez juntos de la mano en esta aventura, activemos esa campanita para que lleguen las notificaciones cada vez que este cotorrón esté subiendo contenido nuevo, quién sabe, quién quite, a lo mejor el día de mañana estamos juntos en alguna reunión, en una buena carne asada y con unas promos de lotsa. Dicho esto, vámonos al video del día de hoy. Para ganar un mundial, por dar un ejemplo, ese es el sueño mexicano desde toda la vida, futbolísticamente hablando. Para llegar a ganar una Copa del Mundo, no te basta con tener buenos o grandes jugadores, vos necesitas cracks. O sea, y futbolísticamente hablando, yo en México solo conozco dos que llegaran a ser nivel crack. Rafa Márquez, un crack defensivamente hablando, y Hugo Sánchez. Después, México ha tenido grandes jugadores. Chicharito Hernández, si quiere, lo podríamos colar ahí, pero el resto, o sea, no son jugadores, no son un Di María, no son un Neymar, ni le cuento, mucho menos un Messi, un qué sé yo, un Toni Kroos. Se me ocurren jugadores que se me vienen a la mente. No será también que a México le falta, no talento para un quinto partido, pero sino que talento para poder aspirar realmente a tumbar a una potencia en una Copa del Mundo para llegar a instancias más decisivas, una semifinal, una gran final. Sí, yo creo que, bueno, todos los técnicos que llegan a México, el Tata recién incluso emitió su dictamen, que lo compartió con la Federación, y entiendo que incluyó ahí lo que casi todos incluyen últimamente. Tenemos que tener más jugadores en Europa, ¿ok? Más jugadores en ligas importantes para alcanzar ese desarrollo que vos hablás. Hay buenos futbolistas, el humor no revienta como esos cracks porque no llegan a esas ligas. Yo recuerdo la época de Cuauhtémoc, cuando Cuauhtémoc finalmente se ve a España, que él dijo, miren, me voy porque quiero ir a Europa, pero voy a ir a ganar menos de lo que gano acá, que ese es un tema. O sea, en México los buenos jugadores, que pueden llegar a ser cracks, pero que todavía no lo son, finalmente deciden no irse en algunos casos porque las ofertas que llegan no superan lo que ganan en su país y se van frenando. Otros asumen ganar menos porque dicen, hey, me voy allá un año, hago un buen año, me va a subir la valoración. Pero es cierto, quizá le hace falta ese, tal vez no cuatro o cinco jugadores diferentes, pero por lo menos uno o dos, ¿verdad? Que salten ese nivel de buen manejo de balón, pero que crucen esa línea de lo inesperado para darles eso que tanto buscan. Yo no sé si México va a estar en algún momento para ser campeón del mundo. Bueno, y para cerrar con México, ¿a cuántos mundiales? Haciendo una, casi se me va, pero haciendo una, ¿qué le digo? Si se juegan diez eliminatorias en Conmebol y México está en Conmebol, ¿a cuántos mundiales va? Yo creo que iría a la mayoría, no me cabe ninguna duda. ¿Cree usted? Sí, yo creo que sí. Bueno, depende, con los cupos actuales, ¿verdad? Que ahora van a dar cupos hasta los chocitos. No, pero póngale que son cuatro directos y un repechaje. Ah, bueno, no, no. Yo estaba pensando en los seis que van a dar ahorita. Digamos, seis de once, miraba a México por lo menos en la mitad. Si hablamos de cuatro y medio... Uf... Yo la veo difícil, fíjese. Sí, es difícil. Con cuatro cupos es más difícil, es más difícil. Porque vos y yo sabemos que... Hay dos para Argentina y Brasil, que ya se sabe. Sí, sí. Y luego tenés Uruguay y luego, y luego, mira, la verdad, la verdad, competir en Sudamérica es bien difícil. Y a visita recíproca es más difícil todavía. No, no, es difícil. Yo veo varios jugadores europeos. Recuerdo cuando el papel dijo lo que dijo del fútbol sudamericano. Y yo dije, ay, muchacho, nunca has ido a jugar ahí. No aguantás ni dos partidos en una bombonera. O sea, se los come el ambiente. Esos ambientes no existen en Europa. Bueno, salvo que vayas a jugar a... No, pero no, no existen. A lugares terroríficos. A Turquía, en algún lugar ahí de Grecia. Pero aún así no es... Lo que se respira en Sudamérica es diferente. Sí, sí, muy diferente. Defensores del Chaco, el Centenario de Uruguay, visitar Ecuador, la altura de Bolívar. O sea, son escenarios tan distintos y tan complicados a la vez. Sí. Si entonces es difícil, eso de México es difícil. Ya con cuatro cupos, te lo diría, compitiendo en Conmebol, de 10, el 30%. Yo coincido. 30-40, 30-40. Evolucionarían, quizás sí, pero no tendrían todas las copas del mundo garantizadas como si las tienen en Conca. No, no lo dejarían nunca las televisoras moverse a Conmebol. Serían las grandes perdedoras en el sentido que obviamente ellos invierten en la selección, tanto Azteca como Televisa, invierten por el Mundial. No es tanto la eliminatoria, es por el Mundial. El Mundial es el evento en el que las televisoras de México recuperan los millones que invierten entre las dos en la selección mexicana. Pocas, muy pocas veces estoy de acuerdo con lo que dice la prensa centroamericana cuando hablan de México, y más todavía si está involucrado el Mijaus hondureño. Pero esta vez, vaya que hablaron con sentido y algo de objetividad. La selección mexicana tiene años que está pasando por un bache profundo, oscuro y corrupto, donde parece que en lugar de aprender de los errores, éste se hunda cada vez más para convertirse en parte del fango. Selecciones como la de Estados Unidos y la de Canadá nos hicieron ver nuestra suerte en el octagonal, demostrando que vienen con una camada interesante de jóvenes que se están alistando para el Mundial a realizarse en dichos países. México, con 10 partiditos pedorros de regalo para el Mundial, en automático se convirtió en sede, entonces por ende no estaría jugando las próximas eliminatorias en contra de Centroamérica y del Caribe. Motivo que debería ser suficiente en teoría para que los partidos amistosos que se tenga se vayan con los morros o se vayan con los jóvenes para ver si por ahí salen jugadores con ganas reales de representar al país en la selección. Morros con hambre, con sed, con las malditas bastantes ganas de demostrar que aún hay jugadores con pasión, con corazón y amor por el tri. Y no las disque estrellitas que tenemos que nomás juegan para una o por una marca comercial o simple y sencillamente para salir en televisión o llorar en el himno nacional para que a la mera competencia no hagan nada. Si no, aguas, aguas, güey, que Cirugía Serrera, Héctor Moreno, Ochoa y Guardado pueden amenazar de estar en el próximo mundial y de titulares, güey. Estos comentaristas hablan que si México estuviera en la Comebol, ¿qué tan constantemente fuera los mundiales? Dicho tema ya lo hemos tocado antes y la respuesta, a mi parecer, es un contundente no. Va a calificar, sí, uno de tres, uno de cuatro, hablando en el estado actual que hoy en día tenemos a nuestra selección. El repechaje sería subjetivo esperando que un Uruguay, Colombia, Ecuador, por ahí anden mal, entonces ahí sí buscar un pase directo. Por cierto, en partidos amistosos y en oficiales en Copa América, México solamente está por debajo de Brasil y Argentina, pero en eliminatoria es otra cosa. El único antecedente que se tiene es un repechaje contra Paraguay en 1961 para asistir al mundial del Chile 62, donde el tri logró acceder con un marcador global de un gol por cero. Pero ya listo, es todo lo que hay. Entonces realmente no sabemos qué es lo que pasaría. México, ¿qué tendría a su favor siendo local? La capacidad del estadio Azteca, la altura por ahí, ya que en toda su historia solamente México ha perdido cuatro partidos. Dos partidos amistosos que fue contra el Atlético de Madrid, que encima es una selección, pero perdió contra Paraguay, un partido amistoso también, y los dos partidos oficiales, que es el Aztecazo, se tiene que decir, y contra Honduras. O sea, solamente cuatro partidos ha perdido ahí. Entonces, eso nos da a entender que visitar a México también se le complicaría a los sudamericanos. Pero, hey, eso no va a pasar. O sea, la Super Concacaf jamás dejaría ir a su mayor proveedor, a su gallinita de huevos de oro, al único que medio salva esta admirada y respetada, Zarcazo, zona llamada La Concacaf. Muy bien, pues hoy quedamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. En la descripción voy a estar dejando el enlace del canal de este compa. Obviamente no es el del Milhouse, es el del otro compa, que parece que es alguien objetivo. Obviamente habla del Fútbol Centroamericano y habla mucho de Costa Rica. Parece que es alguien no promedio. Como les digo, creo yo que en este video no vimos que dijera nada malo de México, al contrario, dijeron lo que todos en el fondo de nuestros malditos corazones, sabemos que México en la Conebol no iba a asistir a todos los mundiales como lo hace en la Super Concacaf. Entonces, como les digo, espero que les haya gustado el video. Echense un clavo al canal de este compa. Tiene material por ahí algo bastante interesante. ¿Y qué otra cosa? Ah, nuevamente, de verdad, Chile, muchas gracias a todos los que me han llamado la atención porque no le doy promoción a mi canal. Sí, subimos bastante, bastante suscriptores. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. promos para todos ustedes. Fin de semana, morros, ya tenemos fútbol otra vez de nuestra liga. Bueno, la mayoría de los partidos son de paga, pero ya tenemos fútbol. Así que pasenla a gusto, pasenla con la familia, con la mujer, con la vieja, con los hijos, con los compas, con las promos. Cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo video. Muy bien, ok, entonces, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a seleccionar. Si el video le gustó, ya lo dije al principio, pero lo tengo que volver a decir ahorita. Si el video le gustó, no olviden suscribirse, darle a compartir en la descripción, voy a estar dejándolas en mi otro canal. Dicho esto, vamos a pelar gallo, arremoros pues.